¡Miren qué bonitos árboles! Se ha llegado la hora en que todos nuestros vlogs decimos ¡Miren qué bonitos árboles! Pero es que sí están bonitos. ¡Ay! ¿Por qué no nos da la luz? Porque hay muchas cosas aquí. Hola pedacitos de kimchi y kimchi-livers. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Oigan, hace frío, ¿eh? Hoy andamos de tour. De tour y de Coría. De hecho estamos enfrente de la Embajada de México. Vamos a ir a ver si nos regalan. Sí, o unos taquitos o algo. No es cierto, no es cierto. Vamos a ir a un lugar muy bonito que ya les hemos presentado, pero pues igual se los vamos a enseñar hoy porque tenemos unas cosas que hacer por ahí. ¡Miren cómo les ponen suéteres a los árboles! Para que no les dé frío. Algunos les tocan más... ¿Cómo se dice? ¡Braggity! Más traposos que otros. Bienvenidos al otoño. ¡Gracias! 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 Hay un señor enfrente de nosotros que tiene como 50 años mínimo. Y van dos veces que viene con su amigo a lucirse. O sea, pero Diana y yo estamos aquí grabando, haciendo cosas. Y vienen y literal está a 30... Centímetros. A 50 centímetros de Diana. O sea, enfrente de nosotros. Exacto. ¿Lo pueden ver en los lentes? Yo no sé por qué no regresa a su oficina ya. Ese es su compadre. Y este es el señor. O sea, literalmente solo vino a lucirse, a hacer como... Hay cinco levantamientos en esta cosa. Miren mi hermana que otoñal viene hoy. Miren qué bonita está aquí. Ya se está acabando la batería, pero bueno. Te traje al paraíso. Me trajo al paraíso otoñal. Tú que no querías dormir. Ya te dije por qué. Pero en general tú no querías dormir. Me lleves al lugar donde fuiste con tu amiga. No me gusta que me traiciones. Nos metimos hasta el río. A grabar, muchachos. Está súper bonito aquí. Total que los viejitos solo nos querían usar para que Diana les tomara una foto. Porque está hermoso ahí. Ay, se nos olvidó aventarnos hojas. Miren los pedorros cómo posan. Uy, que tienen 15 años, ¿o qué? Hay que posarnos rápido para que no nos pierdan otra fecha. Por fin pude medio enfocar a esta Catarina. Logro para mí. Seguimos en la montaña y venimos en un grupo de escalación. Y también es ya la época en que, hello, otra vez tengo la nariz roja todo el tiempo. Así es que ya sabemos, todos los días, hashtag tienen la nariz rosa, roja, ya lo sabemos. Exacto, este año hay que tratar de superarlo y enfocarnos en alrededor. Para todos los que son nuevos, Diana siempre tiene la nariz roja cuando hace mucho frío o mucho calor. Sí, cuando hace un cambio de temperatura extrema, ¡pum! Sí, no tiene gripa. Pero voy a tratar de ponerle una anotación a todos los videos. Ya se nos va a acabar la batería, pero luego le seguimos grabando por aquí que está super bonito. Vamos a ir hasta ahorita, yo creo que hay un yuna o un café. Sí. Ya se caigo y me muero. Hay que quedarnos así hasta que se acabe la batería ya. Ok. No, no, no quiero, nunca. Mira, aquí era la perfecta para que le hicieras la de donde salías, te metías al arbusto. No, pero no pueden meterte. Queríamos tomarnos una foto o video como ese de Homero Simpson metiéndose al arbusto. ¿Sí lo conocen? Miren ese espejo padre que nos encontramos como con textura. Bien decadente ese oso. Bien decadente ese oso. Oigan, entramos ahorita a este café de chocolatería. ¿Duridale con chocolate? Se llama Rocky Mountain Chocolate Factory. Sí, si algún día, no sé si hay en otros países, yo me imagino que tal vez sí. Pero si vienen a Corea y quieren un chocolate exquisitamente delicioso. Este es de verdad, este es el lugar. Este está en Samchong Dong, pero hay en otras partes de Seúl. Entonces solo búsquenlo así y tómense un chocolate, están muy ricos. Y no están más caros, promedio, 5 o 6 dólares. Sí, miren estas muchachas, pedorronas. Con la crinolina y todo. ¡Ay, qué bonito está ese lugar! Miren, Samchong Dong se llama aquí. Ya los hemos traído en otro vlog. ¿Cómo nos gusta este lugar? Este lugar sí es muy como en el drama, me dirían por ahí. Está súper bonito. ¿Una hamburguesa de 20 dólares? Ok. Gracias. Hace mucho que no pasábamos por estas calles, son súper bonitas. Súper bonitas. Y lo bueno es que ahorita pues obvio como es temprano y entre semana, no es tan atentado. Sí. Estamos buscando un lugar de comida coreana para... Para almorzar, almorzar, cenar, comer, desayunar. Ay, topo aquí no, anoche comimos. Pero si vienen a Corea, vengan a Samchong Dong. Está bonito, hay muchas cosas que hacer. ¡Ya estás! Se siente muy cómodo. Si no pueden ver es una de esas rasitas. Mira. Mira, vete en mi mitad. ¡Sí! Sí! Sí. Música Música Oigan, nos vemos demasiado rojas aquí Es porque, sí, porque no hay tanta luz Está súper bonito aquí, ¿no? Obviamente les vamos a dejar ver cómo se ve sin nuestras caras tontas Oigan, y gracias a todos los que estuvieron en el Junado de hoy La verdad es que fue uno muy padre Lo pasamos muy bien Sí, fue muy intenso, pero muy bonito, la verdad O sea, despejamos como esos manos entendidos que puede haber de pronto Cuando no sabemos qué tono tienen los comentarios Entonces, estuvo bonito, muchas gracias La verdad es que... Mucho amor a todos los que estuvieron en el Junado de hoy Ya saben que el barrio los respaldan Y pues bienvenidos a todos los pedacitos de kimchi que acaban de llegar Sí, sí, acaban de llegar, muchísimas gracias Esperemos que les guste y entiendan nuestro ácido humor Que eran los más que de onda Y... Pues si no, por lo menos disfruten los paisajes Porque... Por lo menos síganos en otoño Porque otoño en Corea es súper bonito De una época súper bonito Bloqueamos todos los días Entonces, pueden ver cómo es O sea, esta calle es como... De verdad, este tipo de calle sí es de las que veo Y digo, es como en el drama Sí Ah, oigan, y además Varios pedacitos de kimchi en el Junado Nos estaban diciendo Que llegaron a nosotros por Alan por el Mundo Así que muchas gracias a Alan por el Mundo No sabía que nos conocía Pero qué padre Y muchísimas gracias Sí De mexicano viajante a mexicano viajante Espero que no me haya visto en algún vlog cantando su canción Porque me daría pena Así que pues vayan al Twitter O al canal de Alan por el Mundo Y díganle, te mando un saludo a Double Trouble en Corea ¡Bum! Y ahí le dicen que gracias Pues ya, vamos ¡Oh, my! Señor Jesucristo O sea Ustedes pueden ver Que el sol está ahí, ¿no? Pero literal se ve el sol así En el circulito Está muy raro Justo le decía a Diana que se veía muy raro el cielo No, 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 guay Mira, espera ¿Ven que ahí está ese punto? Es que yo no veo de que ya lo estuve viendo ¿Se ve algo? Sí Es que le decía a Diana que vean como el cielo solo se ve parejo No se ve ni una nube ¿Ya lo ven? Es hermoso No sé si se... Oye, ¿ven cómo nos da la luz del sol? Así como anaranjadas Nos vemos No sé si sea ya esto el fin del mundo Pero siento que el día de hoy ha sido un día muy bueno O sea, muy padre Bonito todo ¿Será que ya se va a acabar el mundo? Sí ¿No nos está enfocando? No veo porque vi mucho tiempo al sol Es raro Pero... Ya sé que hace daño Pero no lo vi tan directo No hay una razón en particular Pero sí les puedo decir que hoy me siento muy feliz Muy contenta en general Ay, ¿qué tal que va a pasar algo malo? Pues sí, qué padre Ay, qué padre Vamos a morir felices por lo menos Ay, ay, me da cosa Bueno, nos vemos en un ratito Él se parece a Dyson Bueno, eso es todo por el día de hoy Hasta que iban a entrar yo Porque creo que ya grabamos mucho Y seguro ya fue un vlog largo Y no queremos que se duerman Pero va a ser Esperemos que les guste mucho Y ya saben, suscríbanse si todavía no lo han hecho Bueno, esperemos que les haya gustado mucho el vlog Y nos vemos el día de mañana Que divierten, que portan bien Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!